¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de ciencia ficción llamada Time Trap. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con Hopper, un profesor de arqueología y su perro Boss, buscando a una familia que desapareció en los años 70, cuando se metieron en una cueva en busca de la fuente de la juventud. Entonces descubren que hay una cueva en la distancia. Cuando llegan a la entrada de esta cueva, ven a un vaquero, cuya arma y vestimenta parece no provenir de su época. Hopper se sorprende por este descubrimiento. Se da la vuelta y se dirige a casa. Al parecer, ya había organizado una expedición con sus asistentes, llamados Taylor y Jackie. Sin embargo, cuando Hopper vuelve a casa, les dice que la situación ha cambiado, y el profesor decide volver él solo a la cueva. Cuando Hopper entra en la cueva, descubre que hay una capa que separa la atmósfera entre el mundo exterior y la cueva. Decide atravesar la capa y el vaquero que encontró en su anterior visita comienza a moverse. Han pasado dos días desde la partida del profesor, pero Taylor y Jackie no han tenido noticias de él, así que deciden buscarlo. Como no tienen su propio todoterreno, llaman a Cara, que Taylor está enamorado de ella. Le piden que les preste el todoterreno de su padre. Al parecer, Bibbs, la hermana de Cara, también tiene un proyecto escolar, así que Cara decide llevarla con ella. El amigo de Bibbs, llamado Furby, también se une a ellos. Los chicos llegan al lugar y encuentran la furgoneta de los padres de Hopper, donde descubren que el profesor estaba buscando a su familia en la cueva todo el tiempo, y no a unos hippies de los 70 como les había dicho. Entonces se encuentra una vieja cuerda que les lleva a otra parte de la cueva. Allí encuentran que la cuerda ha sido cortada, y descubren que no es la cuerda de Hopper, ya que es muy vieja. También descubren que la cueva es muy profunda. Los chicos deciden adentrarse en la cueva y dejan a Furby para que la vigile, porque está demasiado asustado para ir con ellos. Cuando Cara desciende, descubre la misma capa invisible que Hopper encontró antes, y afirma que cambia completamente el aire. Luego de eso, deciden atravesar la capa. La escena cambia volviendo a Hopper. Momentos después de ver a los vaqueros, comienza a percibir algo extraño. Observa un extraño baile de luces, como si alguien estuviera constantemente atenuando e iluminando la entrada de la cueva, con un gran destello de luz o algo así. Entonces, de repente, oye una voz que grita y sale corriendo de la cueva. Como hemos visto antes, Hopper entró en la cueva cuando aún brillaba el sol, pero tras menos de 5 minutos en la cueva, el mundo exterior ha cambiado por completo, porque su coche está cubierto de plantas, y ya es de noche. Parece que unos minutos en la cueva equivalen a décadas fuera. También encuentra el todoterreno de cara y la mochila de Jackie, por lo que decide volver a la cueva. La escena cambia volviendo a los chicos y observamos que empiezan a explorar. De repente oyen voces que gritan, y las chicas deciden salir de la cueva, empezando por Jackie. Sin embargo, la cuerda se rompe repentinamente y ella cae, hiriendo tanto a Jackie como a Taylor, que intentan salvarla. Taylor tira de la segunda cuerda, pero descubre que también ha sido cortada. El grupo empieza a pensar que Furby está cortando la cuerda a propósito para divertirse. Intentan llamar a Furby por radio, pero no responde. Finalmente, escuchan ruidos apagados de la radio pidiendo ayuda, alegando que es Furby. Sin otra salida, el grupo decide continuar en la cueva, dejando sola a la herida Jackie. Al otro lado de la cueva, el grupo encuentra una cuerda rota, y el cuerpo de Furby con el cuello roto. A continuación, reproducen las imágenes de la cámara de Furby y descubren lo que le ocurrió. Furby se entera por el diario del padre de Hopper de que la cueva contiene agua mágica que cura a la gente. Cuando la hermana de Hopper cae enferma, la familia decide ir a la cueva para encontrar el agua. Tras pasar unos días fuera de la cueva, Furby decide ir en busca de su amiga, al que piensa que ha muerto, para encontrar las llaves del coche. Mientras que a él le lleva todo el día, el resto del grupo solo pasa unos segundos en la cueva. Cuando Furby entra en la cueva, su cuerda se corta y cae, pero no muere. Permanece inconsciente durante una hora, y se despierta para hablar con Taylor, pero de repente es atacado por un cavernícola y muere. Beeps también detecta algo sin sentido, ya que el tiempo de la grabación abarca varios días, mientras que solo han estado en la cueva durante una hora. Con Taylor y Jackie heridos, les queda a Kara y Beeps encontrar una salida y pedir ayuda. Como Beeps es más joven, Kara decide subir por el mismo camino por el que bajaron, y consigue salir y encontrar un lugar completamente diferente. Ahora no hay rastro de vegetación y el aire también es extraño, lo que hace que a Kara le cueste respirar. También se da cuenta de que una enorme tormenta de polvo se acerca a ella, entonces se da cuenta de un enorme objeto de forma triangular en el cielo. Incapaz de convocar ayuda, regresa a la cueva, pero los demás la acusan de no haber intentado siquiera convocar ayuda. La culpan de haber pasado solo unos segundos en la cueva cuando estuvo fuera unos 30 minutos. El grupo se da cuenta de que el tiempo pasa más rápido fuera de la cueva que dentro, y por lo tanto, los acontecimientos en la cueva se ralentizan. Taylor también añade que las cuerdas de la parte superior del acantilado están envejeciendo rápidamente, lo que hace que se deshagan debido a la fricción contra la cara del acantilado. Por ello, Beeps vuelve a ver las imágenes de Furby y descubre que la trayectoria del sol cambia constantemente. También revela que la luz es el verano y la oscuridad es el invierno, lo que significa que el ciclo de las estaciones solo puede observarse durante aproximadamente un segundo, lo que significa que un año entero pasa en solo un segundo. Así que podemos calcular y encontrar que han pasado unos 5.400 años en la Tierra desde que estaban en la cueva. Cuando Kara intenta volver a escalar el acantilado, una escalera muy futurista y de alta tecnología y una criatura gigante con un traje espacial aparecen de repente en la cueva. Un hombre de las cavernas aparece de la nada y comienza a atacar al gigante, pero es dominado sin que lo maten. El grupo decide escapar a otra parte de la cueva. Allí encuentran los cadáveres del vaquero y de los padres de Hopper. También se encuentran con otros tres cavernícolas. Taylor decide luchar contra ellos, pero es brutalmente asesinado, mientras las chicas escapan al otro lado de la cueva. Kara regresa y encuentra su cadáver. Mientras llora por él, se encuentra con un gigante alienígena, recoge el cuerpo de Taylor y lo arrastra hasta la piscina. Milagrosamente, el agua consigue devolver la vida a Taylor. Los cavernícolas regresan y atacan al gigante, arrancándole el casco y exponiéndolo a un aire que no puede respirar. Aún así, consigue atrapar a todos los cavernícolas. Antes de morir, muestra al grupo varios clips de los medios de comunicación sobre su desaparición. También les muestra que la raza humana ha comenzado a trasladarse a otro planeta para preservar la humanidad. En ese momento, el grupo se da cuenta de que no hay vuelta atrás y debe decidir si se va ahora o vive allí para siempre. Sin embargo, Taylor acaba encontrando a un Hopper herido de muerte, frente a otra gruesa capa de paredes que contienen a la hermana perdida de Hopper y a personas congeladas de diferentes épocas que luchan por conquistar la fuente de la juventud. Hopper explica que toda la cueva es un sistema diseñado para proteger la fuente y que cada capa tiene una velocidad diferente, por lo que el tiempo en la capa más profunda es mucho más lento que en la inferior. El grupo utiliza el agua para curar la herida de Jackie y al Furby muerto, pero son atacados por el cavernícola restante. Sin ningún lugar a donde ir, deciden salir de la cueva por una escalera gigante. Cuando llegan a la boca de la cueva, descubren que la entrada está llena de agua. Kara intenta penetrar en la capa, pero de repente se ve arrastrada por extrañas criaturas, que luego resultan ser humanos evolucionados. Momentos más tarde, Kara vuelve a la cueva disfrazada, y recoge a todos los de la cueva, incluyendo a Furby, Hopper y los padres de Hopper, a través de una cuerda de punta. Al final de la película, Furby, Hopper, sus padres y su hermana reviven. Ahora están en una nave espacial más grande, que se dirige a la nueva Tierra. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.